Ebru Sahin haciéndonos las preguntas que le hicimos, ¿qué haces para despejar tu mente? ¿O alejarte del estrés? ¿Tienes un ritual especial propio? A la pregunta creo en la energía. Y que la gente tiene su propio ritmo, así que a veces simplemente me detengo, quiero. Mucho a mis amigos, a mi entorno y a mi familia, pero si hay algo que escuchan de mí a menudo. Es la frase, estoy un poco conmigo mismo estos días, soy una de esas personas que no pueden renovarse sin estar con ellos mismos en todo el caos porque solo puedo escuchar cómodamente. Durante estos tiempos, dicho qué tipo de Ebru has construido hasta ahora para sentirte en paz cuando tu cabeza toca la almohada? A la pregunta de hecho, lo único que he hecho por mi paz interior es tratar de ser una buena persona, trato de vivir en mi propio círculo. Sin usurpar los derechos de nadie, alejándome de la hipocresía a la mentira, en estos días. En que se borran las emociones más básicas que nos hacen humanos, lo que más necesitamos. Es recordarlas y hacer un juicio de conciencia al final del día, la red de comunicación. Establecidas solo por el beneficio y las caras sonrientes falsas me cansan, y como no soy. Nadie más, prefiero perder que ganar por hipocresía, mientras tenga un rostro para mirarme y una conciencia tranquila, mi paz interior permanece conmigo, dicho que es lo único que nunca puedes perdonar en la vida y por qué? A la pregunta lo que nunca podré. Perdonar en la vida es la hipocresía y la injusticia, todos estamos expuestos a ella. De alguna manera, solía perdonar más, pero supongo que en algún momento, cuando sales de las nubes rosadas y te encuentras con el mal, dejas de poner excusas como, él no es realmente así, como alguien que ha sido testigo del sufrimiento de la injusticia y la hipocresía. No puedes ser comprensivo con nadie que vea esto como algo normal y adopte un estilo de vida. Es difícil posicionarse en este orden normalizado, pero creo que es necesario, dicho que. ¿Es lo primero que quieres hacer cuando la vida vuelva a la normalidad? A la pregunta. Cuando la vida vuelva a la normalidad, quiero recoger mi maleta y continuar mi viaje de descubrimiento, donde conocerás nuevos lugares, nuevas culturas y nuevas personas. En este proceso me di cuenta que lo que me alimenta espiritualmente es mi deseo de descubrir, espero. Que los días en que volvamos a experimentar esto al máximo estén muy cerca, dicho el personaje de Reyyan que interpretaste fue muy popular. ¿Qué crees que fue lo que más influyó en que la quisieran tanto? A la pregunta Reyyan es uno de todos, las emociones, las tristezas, las alegrías se tocan. Creo que todo el mundo puede encontrar algo de él, en sí mismo o a su alrededor. Creo que la razón por la que es tan amado es que no es un personaje tranquilizador y desconectado del mundo real. Dicho entonces, ¿tienes algún parecido con él? A la pregunta si no marcharse directamente ante la injusticia y el amor que cree en todo y la creencia en revelarlo. Dicho tienes fuertes lazos familiares como Reyyan? A la pregunta. Le debo a mi familia que mis ahorros en la vida llegaron a una edad tan temprana y que descubrí temprano cuán fuertes y combativas son las mujeres. Todos somos personas amantes de nuestra independencia y de nuestras propias verdades. Respetamos nuestros espacios individuales. Somos como amigos y nos apoyamos incondicionalmente en todas las circunstancias. Nos paramos sobre nuestros propios pies pero de la mano y los quiero mucho, incluso si nunca quieres vivir tu vida privada frente a ti. Tus seguidores y fanáticos aumentan día a día, quieren saber más sobre ti y compartir tu vida. ¿Qué piensa usted al respecto? A la pregunta no. Soy alguien a quien le guste compartir los contenidos de mi vida privada, sin embargo, solía ser más estricto con esto que ahora, pero vi que hay mucha gente que te apoya, te acompaña en tu camino y aprende de tus aciertos y errores. Respeto el compartir adecuado y correcto con la gente. Pero como estamos en el centro de atención, me es imposible entender que la gente vea. Nuestra vida como un espacio sin muros y abierto a todo tipo de ataques, trato de mantenerlos. Ataques negativos y maliciosos lejos de mi vida y trato de lograr este equilibrio sin lastimar a nadie por aquellos que realmente me valoran y aman. Dicho tienes una hermosa relación con Cedi Osman. En una de tus publicaciones, te refieres a ella como mi alma gemela. ¿Qué aspectos de cada uno se complementan? A la pregunta desde nuestra infancia, nos dimos. Cuenta de que siempre actuamos con el mismo instinto a medida que crecemos en diferentes entornos y diferentes interpretaciones de la confianza, los lugares donde saboreamos. La vida son diferentes pero el sabor que obtenemos es el mismo, como, sabes, puedes manejar. Todo sin tener que hablar con alguien, tenemos ese vínculo. Descubrimos algo nuevo el uno. En el otro todos los días, pensé que las relaciones hacían a las personas diferentes, pero. Ahora el uno al otro, creo que hemos enseñado que puede haber un compromiso de corazón. Basado en la confianza, alejado de cualquier estrategia, sin sacrificar nuestra libertad. Y carácter. Dicho uno de vosotros está en Mardin, el otro está en América. ¿Cómo? ¿Os afecta la idea de las distancias intermedias? A la pregunta por supuesto, hay momentos en. Que tenemos dificultades debido a la distancia y cuando necesitamos ser solidarios, nos aburrimos es por. La distancia, pero nunca hay una distancia espiritual entre nosotros, creo que esto es. Lo más importante, confiamos plenamente y nos apoyamos mutuamente en todas las circunstancias. De nuestra vida comercial y privada. Dicho ahora veamos sus comentarios, una chica maravillosa. Divina, muy elegante, siempre fresca, con tanta dulzura, muy trabajadora, exitoso en tan poco. Tiempo es reconocida, respetada, muy amada, admirada por su profesionalismo y belleza en todo el. Mundo me siento muy orgullosa de ser su fans, me representa como mujer, tremenda mujer Dios. Sabe lo especial y conoce su bondadoso corazón y derrama lluvia de bendiciones en su vida. En todo momento se vienen torbellinos de éxitos con su nuevo megaproyecto al lado de Edip, excelente. Compañeros se apoyan mutuamente, se ve que ha ido creciendo, una gran amistad, cariño se la llevan, supera y una excelente conexión me encantan Edip desde el principio me gustó. Demasiado y no me equivoqué hombre tan caballero divino cariñoso amoroso con su familia Seth. Ve que es un ser humano genial que realmente es lo que importa ahora Ebru y Edip caminan. En la misma dirección de la mano como grandes amigos y cómplices Dios los acompaña en esta. Nueva aventur bueno al parecer. Aquí todo el mundo opina de todo y me parece fantástico. Porque eres muy muy joven y muy talentosa y todo lo que haces con un talento muy muy hermoso y un saber estar muy muy bonito eso te hace ser una persona sensacionalmente con un corazón que sabe lo que quiere y sabe perdonar así es Reyyan. Perdonar es un bien muy apreciado en el ser humano en erca y así lo hace y por eso te felicitamos eres joven aprovecha la vida tal como vas con tus convencimientos y las metas que te pongas tú misma sin hacer daño a nadie pero tampoco permitas que nadie te lo haga. El mundo está lleno de envidias. Y siempre hay quien está dispuesto a dañar a alguien y ese y eres famosa las zancadillas. Llegan pronto pero si tu corazón está tranquilo denuncia y no busques polémica que es lo único. Que buscan, muy preciosa ella y muy buena actriz que siga así que se preocupe de ella. Y que ojalá siga y que ojalá siga trabajando en teleseries porque es buena actriz es muy. Bella preciosa y tiene los pies bien puesto en la tierra bien Ebru te mereces ser feliz. Es un divino que no te importe la altura mientras el amor es más grande Cedi es un precioso chico que se ve que te ama cuídense de la mala onda hay gente muy envidiosa muchos cariños. De una abuela de Argentina en el amor cuando es verdadero no importa si eres feo o bonito. Chico o grande Ebru o cecise en amán linda pareja juveniles alegres los mismos gusto. Bendiciones los amamos Chile lindo que sea feliz con el amor que te quiera y valores. Lo imposible se tira al zafacón y ni mirar para atrás y creo Cedi luce bueno y si te quiere es lo que hay que apreciar pues que se casen y se vaya a Estados Unidos con el y siga allí. Su carrera sea actriz así saldrá del rollo de las telenovelas turcas y veremos si es una gran actriz o se quedará como las demás actrices turcas haciendo solo telenovelas. Tiene que pasar al cine y como protagonistas, Erkay es una muy buena serie y sus actores son de primera, las personas normales e inteligentes sabemos diferenciar entre la ficción y la realidad, los actores tienen derecho de enamorarse, casarse con quien ellos elijan porque es su vida una mujercita muy bien parada, sabe lo que quiere, super inteligente, además de su belleza y lo buena actriz, no la conocía, sin embargo mirando Erkay me atrapó su interpretación, éxitos. Bella, gracias por ver el vídeo hasta el final, mantente saludable y con amor.